Tras el paso del huracán Otis y los efectos que dejó en Acapulco y otros municipios de Guerrero, la iniciativa privada a la sociedad civil, políticos e instituciones gubernamentales han promovido distintas acciones para apoyar a los damnificados. Este es el resumen de lo que se ha anunciado hasta ahora. Legisladores de Morena donarán un mes de salario para afectados por Otis, es decir, 25.7 millones de pesos. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez anunció que subastará uno de sus cascos para recaudar fondos. La puja inicial comenzaría en 500.000 pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores otorgará un diferimiento de 3 a 6 meses para créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas. El Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ban Ejército y la Asociación de Bancos de México pusieron en operación el Plan Billetes, iniciativa para que la población tenga más facilidades para retirar dinero en efectivo con tarjetas bancarias. Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús continúan puente aéreo para evacuar a personas de Acapulco. Se da prioridad a las personas vulnerables, mujeres embarazadas, infantes, enfermos, personas con discapacidad y de la tercera edad. Gobierno y empresarios acordaron un plan para la reconstrucción de la infraestructura básica y para mantener la estabilidad de los precios. Banca Multilateral donó más de 950.000 dólares. Migrantes en frontera sur dispuestos a viajar a Acapulco para trabajar en reconstrucción.